Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Venga, vamos a hablar de España, por supuesto. Ya ha terminado todo lo que hablábamos del fin de semana, del clásico, etc. Y vamos a arrancar ya con lo que es la selección española y con esta jornada de selecciones con partidos espectaculares. Y vais a tener análisis de muchos de ellos. De Italia, de Inglaterra, de Alemania, del Francia-Holanda, por ejemplo. Y, por supuesto, a los de España también el partido de Argentina contra Panamá, que va a ser una fiesta en Buenos Aires. Y, por supuesto, el partido de España. Vamos a analizar. Vais a tener también un par de vídeos más. Uno en el que voy a hablar de los que eran habituales para Luis Enrique y que no están en esta primera convocatoria. ¿Qué pasa con ellos? Y otro que haremos un poco hablando de la convocatoria en general, de cómo lo veo. Pero aquí lo que quiero hacer en este vídeo, amigos de Mundo Maldini, es... Vamos a ver la convocatoria de Luis de la Fuente. Aquí la tenemos. Esta es la que dio nada más el pasado viernes. Luego vimos que no podía ir Pedri. Y ha ido Jeremy Pino. Y que no podía ir Gerard Moreno por lesión. Y ha ido Borja Iglesias. Pero bueno, esta fue la convocatoria. Kepa, Robert Sánchez, David Raya. Bueno, los defensas aquí los tenéis. Gallá, Valde, Laporte, Íñigo Martínez, Nacho, David García, Pedro Porro y Carvajal. Yo ya hacía tiempo que venía pidiendo a David García en la selección. Ya está. Centrocampista Rodri. Sabéis que Busquets ha renunciado a la selección. Zubimendi, Gabi, Fabián, Miquel Merino, Ceballos y, aunque fue Pedri convocado, no va a poder estar. Y va a ir Jeremy Pino. Con lo cual mejoran los extremos. Morata, Dani Olmo, Williams, Brian Hill, Ollar Zabal, Aspas, José Lu y, ausente ya, Gerard Moreno y ha ido Borja Iglesias. Esa es la selección española. La primera convocatoria de Luis de la Fuente. Obviamente Unai Simón hubiera estado. De hecho lo dijo. Pero por lesión no ha podido ir. Así que estará en la próxima convocatoria casi con total seguridad. Y lo que quiero hacer es ver con esta convocatoria cuál puede ser el primer once de Luis de la Fuente. El primer once, especular un poquito. Y quiero vuestra opinión en los comentarios. Lo primero que quiero enseñaros es esto. Porque Luis de la Fuente, aparte de con la Sub-21, dirigió la selección olímpica, por supuesto, subcampeón olímpico en los últimos Juegos Olímpicos. Y este fue el once de la final olímpica que España pierde contra Brasil. Unai Simón, que hubiera estado. Pero fijaos. Tanto Erick García como Pau eran sus centrales en los Juegos Olímpicos inamovibles. Y no está ninguno de los dos. Y los dos estaban en condiciones de haber sido llamados. También Marco Curella, que fue lateral izquierdo, y tampoco. Zubimendi, sí. El centro del campo era este. Inamovible. Zubimendi, Merino y Pedri. Y no están los tres porque Pedri está lesionado, pero estaba convocado. Pero no ha convocado a Marco Asensio, que era su hombre de banda derecha. Aunque recuerdo que en los Juegos Olímpicos entraba y salía, pero en la final fue titular. Y se ha convocado tanto a Jarzabal como a Dani Olmo. Es decir, que es un equipo bastante reconocible. Y el esquema 4-3-3. Imagino que va a jugar 4-3-3 con el esquema con el que vimos a la selección española olímpica en estos Juegos Olímpicos. Ya digo que no me voy a meter en los ausentes, porque en los ausentes ya haremos un vídeo sobre ese tema, sobre la convocatoria. Y otro sobre los ausentes. Quiero hablar de cuál puede ser el once. ¿Cuál puede ser el once? ¿Cómo lo veis? A ver, vamos a colocarlo por, y creo vuestra opinión en los comentarios, por supuesto, amigos de Mundo Maldini. Estaré, por cierto, en Málaga el próximo sábado en el estadio. Comento el partido en Copa y tendréis un vídeo desde el estadio en cuanto acabe el partido. Y además seguiréis con la información desde Las Rozas todos los días, o prácticamente todos los días, con nuestro enviado allí, que es Juan Rebelles, de Mundo Maldini. Bueno, a ver, vamos con la defensa. Ahora, yo, es que ni siquiera los otros dos porteros, yo creo que Kepa va a ser el titular sí o sí. O sea, no veo, la verdad, que prácticamente no hay duda. De hecho, me ha sorprendido que vayan los otros dos porteros, pero bueno. A ver, el lateral derecho, las opciones son Carvajal o Pedro Porro. Yo creo que por jerarquía y por cómo está, aunque a mí me gustó más el partido del otro día del Clásico que a muchos de vosotros. Yo creo que Carvajal será, yo creo que será el titular y sería el que creo que debería serlo también. Y en la banda izquierda, luego vamos a ver posibilidades. Yo creo que en la banda izquierda me parece que Valde parte con ventaja. Está en un gran momento. Yo creo que los laterales del equipo titularísimo serían estos dos, Carvajal y Valde. Puede entrar Gallá, puede entrar Pedro Porro y luego sabemos que Nacho es un jugador que puede jugar en las dos posiciones. Vamos con los centrales, que aquí hay mucho más tomate, digamos. Tenemos a Diego Martínez, tenemos a Laporte, que está jugando muy poquito en el Manchester City, tenemos a David García. A ver, y tenemos a Nacho, que puede ser central. Yo a Nacho central, no digo que no pueda jugar, pero yo creo que tiraría por más centrales, más puros. Yo creo que David García, la verdad que David García, al nivel al que está en Osasuna, y además teniendo en cuenta que va a jugar contra Noruega, que aunque no va a estar Haaland, es un equipo, el noruego, que por arriba va muy bien, meterá a Sorlo, meterá quizá a Larsen también, pero sobre todo a Sorlo. Y es que a mí me gusta mucho Íñigo Martínez. Así que yo apostaría por esto. Íñigo Martínez, central zurdo, David García, central derecho. Esta podría ser la defensa. Carvajal, David García, Íñigo Martínez y Valde. Por supuesto que puede entrar Pedro Porro. Yo creo que Opciones Laporte aquí también puede tener las suyas. Íñigo García de central derecho no lo veo, así que aquí también podría entrar Nacho. Bueno, esta es otra posibilidad. Vamos a manejarla, pero esto es un vídeo más entre lo que creo que va a pasar y lo que creo que debería pasar. Pero David García teniendo en cuenta el rival e Íñigo Martínez, esta sería la defensa, o mi defensa, o la defensa que creo que puede sacar contra Noruega el próximo sábado en este debut de Luis de la Fuente. Luego, a ver, como medio centro, Zubimendi confiaba mucho en Zubimendi, por supuesto, en Luis de la Fuente en la sub-21 y en la absoluta, y la baja voluntaria de Busquets para la selección yo creo que hace que Rodríguez sea titular indiscutible en un 4-3-3. Aquí sinceramente no veo mucha duda. Y yo creo que Miquel Merino va a ser titular y creo que debería ser titular. O sea, a mí me parece que Miquel Merino debería ser titular también en esta selección. Así que vamos a colocar rápidamente, a ver si lo encuentro por aquí, a Miquel Merino, aquí está. Vamos a colocarle como interior derecha. Pueden jugar en más posiciones, pero como interior derecha. Y luego, a ver, luego veremos más posibilidades, pero yo creo que Gaby en este equipo tiene que ser titular sí o sí. Así que sería un Rodri, Merino, Gaby, centro del campo. Rodri, Merino, Gaby, ahí lo veo. A ver, opciones para Zubimendi, pues puede llegar a tener, pero yo veo pocas sinceramente para Zubimendi. Yo veo mucho más titular clarísimo a Rodri. Y luego interiores, que pueda entrar Ceballos, pues puede entrar Ceballos. No digo creo que no pueda entrar Ceballos, por supuesto, incluso jugar más arriba. Ceballos es un jugador en el que ha confiado siempre bastante también de la fuente. Y luego es que yo creo que Gaby, Gaby, indiscutible. Me da la sensación de que indiscutible, igual que lo sería Pedri. Este sería el centro del campo, yo creo. Fabián, está jugando bastante en el Manchester City, Fabián. Perdón, en él, en el Paris Saint-Germain, Fabián. Está jugando bastante en el Paris Saint-Germain. Últimamente, a mí es un jugador que me gusta. Yo creo que le va a dar bastante confianza Luis de la Fuente. Así que vamos a colocar la posibilidad de Fabián. Pero yo me inclino más por este centro del campo. Y luego arriba, vamos a colocar al delantero centro, que hay varias posibilidades. Borja Iglesias, está Morata, está José Lu. José Lu que va muy bien por arriba. Pero yo creo que parte con ventaja, sinceramente, el capitán, que es Álvaro Morata. Yo creo que parte con ventaja Álvaro Morata. Vamos a ir colocando ya, amigos de Mundo Maldini, lo que es la delantera. Aquí tenéis. Tenéis aquí a Rodri, un poquito más arriba, para que lo veamos. Y yo creo que Morata, luego vemos el equipo entero. Yo creo que Morata partiría con mucha ventaja como el delantero centro. Y son dos jugadores en las bandas y quieren mantener el 4-3-3, que yo creo que sí. Que yo creo que sí. Posibilidades. Pues desde jugar con extremos puros como Brian Hill y, qué sé yo, Brian Hill, que también le tuvo los Juegos Olímpicos, por cierto. Como Brian Hill y Jeremy Pino. Una posibilidad. Extremos puros tiene para jugar en las dos bandas, por supuesto. Pero yo creo que Dani Olmo va a entrar con mucha libertad. Y eso que está jugando últimamente bastante poco. Eso puede decantar la balanza en favor de otros. Pero Dani Olmo puede entrar. Y yo creo, esto es un pálpito, pero yo creo, y además creo que debería jugar y que puede jugar. Ya que le ha llamado, por cierto, que cuando he dicho extremos, no he puesto también otra posibilidad que le quiero poner, que es Nico Williams. O sea, Nico Williams como extremo derecha, fantástico. O sea, sería un Nico Williams, Brian Hill, por ejemplo, también estaría muy bien, ¿no? Es que, a ver, yo voy a poner aquí a Dani Olmo, yo creo. Quiero vuestra opinión en los comentarios, ¿eh? Aquí Dani Olmo. Y luego nos faltaría un jugador en la derecha. ¿Extremo puro? Pues si quieres extremo puro, el mejor es Nico Williams, sin ninguna duda. Para mí, el más en forma y el mejor para esta posición es Nico Williams. No tengo duda. Pero cuidado con la posibilidad de que meta aquí a Iago Aspas. Ojo a Iago Aspas. Para jugar casi como segundo punta con mucha libertad. Ya que le ha llamado, porque era una de las grandes incógnitas de por qué no le llamaba Luis Enrique. Lógicamente, Aspas le ha llamado. Una de las grandes polémicas, si se puede llamar así. Y puede ser que entre Iago Aspas. Aunque ante una selección noruega que se va a cerrar bastante, yo creo que abrir el campo por las bandas estaría bien. Y luego, así que vamos a quedarnos con Nico Williams. Aunque las opciones de Aspas son bastante grandes. Oyarzabal, después de la lesión no está al 100%, ni mucho menos. Y luego, por supuesto, las posibilidades que en vez de Morata entre Borja Iglesias, que es un jugador que recibe muy bien de espaldas. Y que sabe jugar muy bien, lejos del área. O, por supuesto, que entre Joselu, que desde el punto de vista cabeceador es el mejor. Aunque yo creo que Joselu está para momentos de desesperación. Si España está perdiendo el partido y necesita meter muchos más centros, pues meter dos puntas. Meter un Morata un poquito aquí y Joselu aquí en un momento de desesperación. Esto sí lo veo más razonable. Pero bueno, yo, si tuviera que decantarme por un once, mezcla lo que piensa de la fuente, lo que ha tenido, su forma de ver el fútbol y lo que yo creo como están, yo me inclinaría por este once. Y vamos a ver cuántos acierto, vamos a ver cuántos acierto, amigos de Mundo Maldini. Niquepa, Carvajal, David García, Íñigo Martínez Valde, Rodri, Merino, Gabi, Nico Williams, Dani Olmo, Álvaro Morata. Dejo fuera a Nacho, que puede entrar en varias posiciones. Dejo fuera, por supuesto, a Yago Aspas, a Borja Iglesias, a Fabián, a Ceballos. Es una buena selección. Le faltan nombres muy importantes como Pedri, que es importantísimo. Y yo creo que ya de aquel equipo campeón de todo no queda nadie, evidentemente. Ya no queda nadie. El tiempo va pasando y no queda absolutamente nadie. Así que esto es lo que pienso. Quiero vuestra opinión en los comentarios. Yo creo que va a ser interesante analizar los partidos de España. Tendréis a Juan Rebelles también en la concentración. Y muchas cosas, amigos de Mundo Maldini. Y ya digo que tendremos en breve dos vídeos más de la selección de previa del partido. Uno analizando lo que es la convocatoria en general, si me ha gustado, si no me ha gustado. Y otro, los 10, 12 jugadores que habitualmente iban con Luis Enrique, que no están. Y el por qué, y si es justificable o no. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao, chao, chao!